que onda gente como estan? ya saben que yo soy Snow y pues hoy tengo a Leo Garza Leo Garza, se me olvidaba su nombre wey ya sabes que gente importante a mi, nada de cierto Leo primero que nada bueno este es un video sin tema no tengo tema para este video pero pues quería invitarnos a que pasaran a la pagina de Leo Garza, Leo Garza Covers si claro que si, pueden visitarme ya saben mi canal se llama Leo Garza Covers mi facebook personal es Leo Garza ya saben den a like a mis videos, compartan y comenten las canciones que ustedes quieran que yo cante o escuchenme si no me han escuchado escuchenme, yo canto muy bien bueno pues mas que nada este es un video rapido, quería invitarnos a que pasaran a la pagina de Leo Garza y que pasaran al facebook de Misael Valdera para que checaran tambien su trabajo porque Misael lo tiene pagina esperemos que haga una al hijo de su puta madre porque eso de estar agregándolo a su facebook personal es una mamada y también quería invitarlos al canal de youtube de Nekoshita Hoshi, otra chava que hace covers de películas, animes y ese rollo y pues ya saben que aqui vamos a andar, Leo va a sacar un cover conmigo para este canal lo vas a sacar porque si no me lo cojo y ya saben que esto es rapido banda gracias a todas aquellas personas que estan participando en la dinamica de los premios otakus del video pasado si gustan participar pueden pasar al video ahi viene explicado como pueden ganar los pinches premios y terminando este mes voy a hacer otra dinamica para ganar una tarjeta de 200 pesos de LOL que culo wey wey son 200 baros wey pues es que ganamos de 200 y 500 cállate los hico wey porque quiero regalar 300 baros para Xbox bueno este para aquellas personas que jueguen LOL y quieran participar este fin de mes ya voy a decir como chingados se pueden ganar la tarjeta de 200 pesos y no olviden en serio pasar a la pagina de este puto que lo quiero de la madre y proximamente un video y san wey te ganaste la pinche jugada de Xbox de hoy en la casa wey wey bueno nos vemos en el proximo video bye